De acá en más, con María O'Donnell, un tutorial para tiempos complejos. Bueno, el número de la inflación de febrero fue mucho peor de las previsiones, 6,6 el número para febrero. Hablábamos hace un ratito con el economista Telechea, Juan Manuel, que hay muchas razones por las cuales el número es malísimo, porque febrero no es un mes especialmente inflacionario, con lo cual que la curva sea ascendente en el mes de febrero, cuando estás llegando un mes de marzo, que además ya incluye incrementos, marzo sí es un mes tradicionalmente más inflacionario, o sea, suele ser un mes que la inflación es más alta que el resto del año, porque incluye sobre todo las subas que tienen que ver con el movimiento de inicio de clases. Además, marca, francamente, un fracaso de los intentos de Sergio Massa y su equipo por generar una expectativa de que la inflación va a ir a la baja. Sergio Massa recibe, digamos, la gestión en economía, después la salida de Guzmán, que había marcado a mediados del año pasado un pico de inflación de 7,4 en julio, 7 en agosto. Y ahí parecía, cuando empieza a tomar las riendas Massa, que estaba alrededor de 6 entre septiembre y octubre. Noviembre fue un gran mes, porque fue un gran mes, 4,9, o sea, había bajado un punto, estabas en 5. Diciembre 5, enero y febrero la cosa se desmadró de vuelta, 6 en enero, 6,6 en el mes de febrero. Anualizado ya es la primera vez en 30 años que vos tenés una inflación por arriba de las 3 cifras. Es decir, de más del 100%, del 102,5% en este caso. En un año se duplicaron los precios promedio de la economía. Hoy todo vale el doble, o por lo menos el doble, que hace un año atrás. Con una situación muy preocupante en el caso de febrero, que tiene que ver con que lo que subió por arriba el promedio fue alimentos, 9,8, o sea, casi un salto del 10% del precio de alimentos y bebidas en el mes de febrero. Empujado sobre todo por lo que pasó con la carne. La carne subió casi un 30%, dependiendo de los cortes. Y la carne, el índice de inflación, de lo que son el índice de precios al consumidor, se compone de lo que se supone que es un gasto promedio de una familia. Dentro de esa canasta se contemplan los hábitos de consumo. Como dentro de nuestros hábitos de consumo está consumir bastante carne, mucha más de la que otros países del mundo, la carne pondera más fuertemente. Entonces cuando la carne te sube, dicen que por cada 10% de suba de inflación, de la carne tenés un punto de inflación, por cómo se compone ese índice. Pero de todas maneras, todo subió, porque tenés un promedio de 6,6. Aún aislando el efecto carne, estás con un número de inflación muy alto. Y además, si el efecto carne ahora perjudica el número total, el efecto carne en noviembre y diciembre del año pasado, que estuvo muy quieto, vos podés atribuir entonces el número bajo de fines, bajo, a la baja de fines del año pasado, a que la carne estuvo quieta. O sea que si sacás el efecto carne, seguís estando en un problemón dentro de lo que son los índices de la economía. En una dinámica además que se retroalimenta, porque esto hace que se acorten los plazos de las paritarias, que se acorten las discusiones que tienen que ver, bueno, ni hablar con las remarcaciones de precios. Ahora empieza a subir indexado el transporte público en el área metropolitana, es decir, con la inflación. Pasa lo mismo con los alquileres, que es una horca para los sectores medios, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, que buscan alquilar. El gobierno, para no atrasar el tipo de cambio, además va también aumentando el dólar oficial al ritmo de la inflación. Para tratar de que los depósitos en pesos no pierdan atractivo, también la tasa de interés va subiendo a la par. Con lo cual tenés todo un sistema que se mueve a una velocidad que a medida que se acelera, pareciera que no estamos, digamos, desde la salida del Guzmán del 7,4 en julio del año pasado, esa dinámica no se disparó, más allá que era la principal preocupación, pero no lograste frenarla seriamente ni cambiar las expectativas. Recordemos que Sergio Massa había hablado de tener un 3 adelante en marzo, en el mes de abril, que había dicho 60% para todo el año. En un bimestre, o sea, entre enero y febrero, ya metiste un 30%. En dos meses de 12, ya metiste un 13% de inflación. ¿Estás diciendo que va a ser 60% para todo el año? Eso es evidente que ya no va a pasar, con lo cual todas las paritarias que cerraron por plazos cortos van a tener que reabrir la discusión. En un contexto económico, además, muy delicado, porque a la incertidumbre electoral de este año, que siempre es un factor de incertidumbre que pega en la economía, se suman los números desesperantes que empiezan a aparecer de la sequía. Vos tenés una sequía que le va a costar al fisco, aparentemente, pero hay algunas que son los más pesimistas, 20.000 millones de dólares, 15.000 millones de dólares, porque se reduce prácticamente a la mitad la producción de las principales exportaciones argentinas, con lo cual el Estado va a recaudar mucho menos. Economistas como Emanuel Álvarez Saje están diciendo, en este contexto, le tenés que bajar las retenciones al campo, pero no pueden, porque el Fondo Monetario, en esta revisión del acuerdo última, mantuvo la meta del déficit fiscal, es decir, la diferencia entre lo que recaudás y lo que gastás, tenés que mantener la meta que tenías antes. Vas a recaudar 15.000 millones de dólares menos, podría ocurrir. ¿Cómo hacés para sostener la meta del déficit fiscal en este contexto? Esto es muy difícil la situación, realmente es muy, muy delicada la situación en un año donde la escasez de dólares puede ser hasta peor que la del año pasado. Vos tuviste, digamos, dos años de pandemia, después el efecto de la guerra el año pasado, con lo que encareció el precio de la energía, que un poco lo compensaste con el aumento del precio de las exportaciones argentinas, que además tuviste una buena cosecha, y este año ahora vas a tener un impacto mucho peor en función de la sequía, lo que tiene que ver con tu balanza comercial. La verdad que es una situación casi de tormenta perfecta la que está atravesando en este momento la economía, y un Sergio Massa que parecía tratar de atender la mayor cantidad de frentes posibles, muy activos, tratando de darle un dinamismo a este gobierno del cual carecía, con cierto apoyo que lograba tanto el presidente de la Nación como el kirchnerismo, que sigue diciendo es un jugador que lo quiero en mi cancha. Ahora todos lo miraban como una persona y decís, bueno, hace lo que puede, bueno, hace lo que puede, pero en este momento está pudiendo muy poco y pareciera que es el único que puede, o sea, el único que puede dentro de la alianza gobierno está pudiendo muy poco en este contexto.